Aquí le informamos del enfrentamiento que se registró el pasado jueves entre huachicoleros y policías de Acatlán de Osorio luego de asegurar tres unidades con combustible robado. Este fin de semana arribó un convoy del ejército mexicano para reforzar la vigilancia. Las unidades, que además contaban con reporte de robo, así como el hidrocarburo, fueron puestos a disposición de las autoridades.